Bueno, mi nombre es Celia Rosenberg, soy la profesora titular de Investigación Educacional 1, junto con Patricia Sarlé dirigimos el proyecto El lenguaje y el juego en las situaciones de interacción en el contexto del hogar y del nivel inicial, que es un proyecto UBASIT que tiene sede obviamente en el ICE. En el proyecto nosotros abordamos la relación entre el juego y el lenguaje y nos interesa en particular analizar cómo los distintos contextos de juego e interacción social en los hogares y en los jardines maternales y de infantes promueven en las niñas pequeñas y en los bebés entre los 8 meses y los 5 años de edad el uso de vocabulario, de un vocabulario amplio y diverso, y la puesta en juego y el aprendizaje de distintas formas de discurso. Por ejemplo, que aprendan a narrar, a argumentar, a explicar, etc. En nuestras investigaciones nosotros asumimos una perspectiva psicolingüística, que es una perspectiva que desarrolló una psicolingüista contemporánea, que es Katherine Nelson, que tiene su anclaje en la psicología sociocultural de Vygotsky. Por eso es que nosotras le damos tanta importancia, un papel preponderante al desarrollo del lenguaje, porque desde esta perspectiva se asume que tiene un papel muy relevante también en el desarrollo cognitivo y también socioemocional de los chicos. Y por eso también nosotras le damos tanta importancia al contexto y a la interacción social en general en todo el desarrollo infantil. En este marco, nosotras consideramos que en el contexto actual este conocimiento es especialmente relevante, como todas y todos sabemos, en nuestro país, así como en el resto del mundo, la pandemia por COVID-19 ha impactado fuertemente en las experiencias infantiles tempranas y en particular la interrupción de la asistencia de los chicos al jardín maternal y al jardín de infantes y el aislamiento preventivo obligatorio que fue necesario para controlar la pandemia y el consecuente confinamiento de los chicos en los hogares, trajo aparejado una reducción muy importante en los vínculos interpersonales de las niñas solamente a aquellos, aquellas, aquellas con quienes conviven. En este periodo, las experiencias infantiles han sido y son muy diversas y, bueno, como es obvio, dependen, dependen, por desgracia, dependen muy fuertemente de las condiciones socioeconómicas del hogar. Más allá de las diferencias entre los hogares, sin embargo, asistimos durante este periodo, fuimos testigos de un uso temprano de tecnologías, que, bueno, de distinta o índole, dependiendo de modo muy fuerte, por lo que dije, de las condiciones socioeconómicas de los hogares, que los chicos ya desde prácticamente de los dos, tres años de edad, en muchos casos hacían uso de distinto tipo de tecnología, celulares, tabletas electrónicas, computadoras, etc., para comunicarse de modo mediado con amigas, con padres, con familiares y también con sus docentes. Todo nos conduce a pensar que la tecnología va a estar cada vez más presente en la vida de los chiques y que, bueno, su uso, como dije hace un momento, se va a mantener, por lo menos en alguna medida, en la pospandemia. Por eso, uno de los proyectos que emprendimos casi inmediatamente después de haber comenzado el ASPO fue el registro etnográfico de las situaciones en los hogares en los que las niñas más pequeñas recurrían espontáneamente a dispositivos electrónicos de distinta índole, a celulares, computadoras, tabletas electrónicas, tanto para jugar en sus hogares como para comunicarse con otros chiques y adultos. Durante este periodo, bueno, 20 familias empezaron a contribuir con registros que les solicitábamos absolutamente espontáneos, cuando el chico o la hija elige su hijo hacía algún uso de tecnología, le pedíamos que por favor registraran con sus celulares esa situación y nos las enviaran. Les voy a mostrar un ejemplo de Lisandro, que tiene cuatro años y que está jugando con, bueno, una amiga... Bueno, nuestra idea es analizar la estructura de estas actividades, el objetivo que tienen, los participantes, el tipo de objeto al que se recurre, las interacciones sociales que se producen tanto en el contexto del hogar como las situaciones mediadas, como en el caso que les acabo de mostrar de Lisandro, y sobre todo la textura lingüística de estas interacciones sociales, es decir, cuál es el vocabulario, las formas y las estrategias discursivas a las que se recurren, digamos que conlleva el uso de estas situaciones lúdicas mediadas por tecnología. Bueno, por otra parte, también despertaron en gran medida nuestra atención, nos llamaron la atención y despertaron nuestro interés, las situaciones de enseñanza mediadas sincrónicamente a través de plataformas de videollamadas como Zoom o Google Meet, etcétera, que también muy tempranamente, es decir, los jardines maternales, cuando las salas de dos años las empezaron a implementar para generar situaciones de enseñanza con les chiques, y digamos con el objeto de, obviamente, de poder mantener la continuidad pedagógica. Y entonces, en los hogares se producen situaciones como las que les voy a mostrar. En este caso es Elian, que tiene dos años y está con su mamá participando de la situación en el jardín maternal. ¿Qué estabas haciendo? Contale a Karo, ¿qué estabas haciendo vos antes de conectarte? El chiqui. ¡Estábamos! En realidad él mirando como yo le tiraba veneno a una planta. Sí, ¿no? Están esas cositas blancas feas. ¡Ay, sí, mire! Hay que curarla la plantita. Yo también tengo, yo también tengo, no, como son como unas mosquitas blancas chiquititas, que se meten porque tengo una huerta en casa. Como nosotros, tenemos una huerta. Tengo una huerta, ahora tengo hace poquito como que tenía así. Ah, no, no, este no tenemos. Mira, ¿quién dice perejil? ¡Y a pintar! Ahora te bajo para pintar. Bueno, en este caso, en relación con estas situaciones de paternal, nos interesa en particular atender a las oportunidades de aprendizaje lingüístico a que dan lugar estas situaciones donde hay una interacción mediada con los pares y con la docente. Y también tiene la particularidad que está generalmente, no en todos los casos, pero sobre todo cuando los chiquis tienen dos años, está la mamá o está el papá, cuando hay alguien de la familia, y entonces hay una interacción que es el chique interactúa con la mamá, la situación cara a cara, y a la vez de modo mediado con los pares y con los docentes. También este año empezamos a llevar a cabo este proyecto y con la colaboración de un jardín maternal y de infantes de la zona de Lugano, que consintió a que tomáramos como dato de investigación, y por supuesto que con el consentimiento informado de las familias, estos registros, digamos, los Zoom, con el consentimiento de las familias, fueron grabados y nos los entregaron, y bueno, son datos que todavía no hemos analizado, pero que nos interesa mucho analizar, porque bueno, han pasado a ser parte de una realidad actual. Nosotros trabajamos con los COM, empezamos a generar una serie de materiales como didácticos, que básicamente consisten en cuentos videograbados, y juegos con palabras, memotech, etc., en ambas lenguas, en español y en COM, y las empezamos a armar junto con ellas, y se las enviamos por WhatsApp, y ellos las comparten con las familias, etc. Para hacer esto nos basamos en estudios muy recientes, que también se desarrollaron en otras partes del mundo, hay estudios en Estados Unidos y también en Europa, en los países nórdicos, donde empezaron a comparar, por ejemplo, cuánto comprenden los chicos en una situación de lectura de cuentos cara a cara, con las situaciones en las que la lectura de cuentos tiene lugar mediada sincrónicamente, lo que sería, por ejemplo, una videollamada, y las situaciones en las que están mediadas de lectura de cuentos, pero no sincrónicas, sino asincrónicamente. Es decir, un adulte lee el cuento, lo graba, y luego se lo, y con una serie de preguntas, y se las envían a las chicas, y bueno, estos estudios lo que mostraron es que en ambas situaciones los chicos entienden el cuento, aprenden palabras, y por eso también decía antes que, bueno, más allá de que todos queremos estar cara a cara, y más con chiques chiquitos, bueno, también es importante saber que en esas situaciones se produce aprendizaje. Entonces, bueno, les voy a mostrar como un pequeño fragmento de uno de los cuentos en español, y el mismo cuento en POM, como simplemente para ilustrar lo que estamos haciendo junto con este grupo de docentes. El baile. Un día, hace mucho, mucho tiempo, un muchacho salió al monte chaqueño a cazar. En eso estaba, cuando de pronto se encontró frente a un enorme oso hormiguero. El muchacho se asustó, porque sabía que el oso tenía grandes y fuertes garras con las que podía hacerle terribles heridas, e incluso matarlo. Pero el oso también se asustó, porque sabía que a los humanos les gusta cazar animales silvestres. El muchacho recogió una rama gruesa del suelo y la levantó amenazante. El oso se paró en sus patas traseras con los brazos abiertos, poniéndose a la defensiva. Y use su actitud oλ 103, poniéndose a la defensiva en arme, y alicida a los que dicen, y sin Leben p stoca en California, y a los que dicen que esen maravillosa. la gente lo rey a sobo tay ya son soglick ya aje so shigawa ishit dayalawad na shigiyak so son soglick ya go na soepak lkowe katak na waqyakashigem na shesopo tay ya wachigilo na wa lwagashi bueno espero que les haya interesado lo que les comenté nosotras esperamos que el conocimiento de nuestra realidad que podamos construir a partir de estos estudios y del trabajo con los docentes constituya un insumo para diseñar en colaboración con otros con estos y con otros maestros también propuestas pedagógicas que recuperen dimensiones positivas de las matrices interaccionales en los hogares porque básicamente lo que estos estudios muestran es que hay mucha interacción social y que que bueno que se puede potenciar digamos que es como una dimensión positiva que se puede recuperar para para el aprendizaje es decir nosotras vemos a los hogares como una oportunidad de aprendizaje para los chiques y para el desarrollo lingüístico así que con un poco de material con cuentos y con actividades etcétera los hogares son entornos buenos también para el aprendizaje y más allá de que querramos estar en la escuela también pero pero que puede haber una interacción fluida escuela o jardín y hogar y el hogar es una oportunidad también para aprender y y y y y Gracias por ver el video.